Uno de los objetivos de la Administración 2013-2015 de Zumpahuacán es lo referente a la educación. En cumplimiento de su palabra, Martín Mancilla Arias entregó un aula que se utilizará como biblioteca en la Primaria José María Morelos y Pavón, ubicada en la Comunidad Santa Cruz de los Pilares. Le dará a la niñez lo que se pretendía para poder llevar a cabo acciones en cuanto a lectura se refiere. A partir de este 5 de febrero, los 25 alumnos inscritos a este plantel educativo disfrutarán de mejores instalaciones para desarrollar actividades complementarias para su educación. Para hacer posible esta acción, fue importante la participación de los delegados municipales y de la misma comunidad, ya que ellos pusieron la mano de obra. La inversión fue un remanente que se tenía en una obra a principio que fue 150 mil pesos, de los cuales se aplicaron lo que es un depósito de agua y de ahí fue el remanente que se logró para aplicarlo en esta obra. El presidente municipal informó que en próximos días realizará una gira de trabajo para iniciar obras en varias comunidades del municipio. Vamos a iniciar con una electrificación y, por lo menos sería una primera etapa, sería en San Pablo Tejalpa. En San Pablo Tejalpa estaremos iniciando con esa obra, estaremos trabajando también el colector de aguas residuales en lo que es el barrio de Santa Rana. Ahí llevaremos a cabo esa obra, así mismo estaremos trabajando con lo que es el puente en Santa María, que es la comunidad de Santa María de Asunción. Aquí trabajaremos en coordinación con nuestra gente, con las autoridades auxiliares y que sea la comunidad quien determine qué obra prioritaria va a llevarse a cabo en su comunidad. Para Teburbana Noticias, Tatiana Flores. ¡Gracias!